Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Damos gracias a Dios por permitirnos este espacio para acercarnos cada día a su maravillosa y transformadora palabra. Hoy estaremos leyendo Lucas capítulo 12, los versículos 54 al 56. Jesús le dijo a la gente, Cuando ustedes miran hacia el oeste y ven una nube en el cielo, dicen, va a llover, y en verdad llueve. Y si ven que sopla viento desde el sur, dicen, va a hacer calor, y así pasa. ¿A quién tratan de engañar? A ustedes les basta mirar el aspecto del cielo y de la tierra para saber si el tiempo será bueno o malo. Pero miran lo que yo hago y no son capaces de entender que son señales de Dios. Cuando leí este pasaje, me remontaba a una época donde mis padres trabajaban. Allí llegaban muchísimos agrónomos y yo les escuchaba mucho estas palabras. Hoy se acerca un tiempo de mucha lluvia. Debemos prepararnos para que nuestros cultivos no se vayan a perder o a caer por el fuerte viento. O muchas veces se daban cuenta que vendría una sequía y preparaban sus cultivos con riego y buscaban la forma de proveerles el agua que necesitaban con tal de que no se echara a perder su cosecha. Claro, perderían mucho dinero. En este pasaje hay un interés de Jesús en no solo acercarse y decirles esta palabra a sus discípulos, sino que dirige esta palabra a toda la multitud. Su interés es que cómo ellos pueden distinguir el aspecto del cielo y de la tierra y saber si es bueno o malo y cómo no distinguen este tiempo. Y me preguntaba, ¿a cuál tiempo? Pues al tiempo de la primera venida de Jesús. Esta era su primera venida. Estaba ahí, caminando con ellos, dándoles la palabra de primera mano. Estaba haciendo señales, milagros, prodigios, pero ellos estaban tan distantes, preocupados en otras cosas, tan cerca de Él, pero a la vez tan lejos. Y muchos no quisieron reconocerle ni seguirle. Creo que no estamos muy distantes de la realidad. Si miramos en la actualidad, hay muchas razones para estar seguros que Jesús regresa pronto. Y esto lo podemos ver por las señales que están aconteciendo, que están escritas en la palabra y que se han ido cumpliendo. ¿Como cuáles? Miren que nadie los engañe. Oirán de guerras, de rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrán terremotos, habrán hambres, habrán pestilencias. ¿No será que estas señales nos están indicando que el regreso del Señor Jesús está pronto y lo que está en juego aquí, querido hermano, querido amigo, no es una cosecha. Es la vida eterna. Jesús vino la primera vez y tiene abiertos sus brazos para extendernos su salvación. Nos reconcilió a través de la cruz. Su muerte nos acerca a Él. Pero Él vendrá por segunda vez. Y Él vendrá ya no a salvarnos, sino a juzgarnos. Estas señales están aconteciendo. Es tiempo para que tú, querido amigo, si no te has acercado, no has conocido a Jesús, te acerques a Él y le reconozcas como el Señor y el Salvador. Y a ti, querido hermano, es tiempo que el Espíritu Santo toque tu vida y mi vida para arrepentirnos si no estamos caminando como Dios quiere, si no estamos cumpliendo su propósito de extender el reino y de llevar su palabra a todos aquellos que se están perdiendo sin Jesús. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Gracias por recordarnos hoy que todas las señales que tú estás dando son señales de Dios. Esas señales que nos recuerdan que tú regresarás pronto y que como iglesia debemos estar preparados. Que cuando tú regreses a este lugar, Señor, por nosotros, tú nos encuentres haciendo tu voluntad. Ayúdanos a acercar a las personas a ti. Perdónanos cuando les hemos alejado tal vez por nuestro comportamiento, por nuestra actitud o por lo que decimos. Que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, aquellas cosas que debemos corregir, que debemos cambiar en nuestras vidas. Te pedimos por aquellos que no te conocen, que ellos puedan ver y que sus ojos sean abiertos, que el velo les sea quitado para que ellos puedan contemplar que tú regresarás pronto y que ellos te necesitan en su corazón para poder heredar la vida eterna. Gracias, Señor, por todos aquellos que aún en estos tiempos difíciles se levantarán, te buscarán, te seguirán y te servirán con pasión. Y gracias por levantar a tu iglesia, Señor, a los líderes, a cada uno de tus hijos en el extendimiento de tu obra con una pasión como la tuya, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.